Les cuento que Jean Paul Santamaría revela que los hijos que tuvo con Angie Hibaja viven con él y adoran a Romina Gachoy. Y es que el cantante ganó la custodia de los menores, pues el cantante Jean Paul Santamaría aseguró que está enamorado de su familia, tras confirmar que los dos hijos que tuvo con Angie Hibaja ya viven con él y su actual pareja Romina Gachoy. En entrevista con Tron, el integrante de Orquesta Candela dijo estar agradecido luego de que la justicia peruana le otorgara la custodia. Y él comentó lo siguiente, Romina tiene un cariño increíble por ellos, se quieren, adoran y ella los engríe más que a mí, pero me encanta y estoy feliz, ellos son unos dulces con Romina, le hacen cartitas y regalitos, hoy puedo decir que estoy enamorado de mi vida, agregó. Horas después en su cuenta de Instagram, el cantante compartió un video familiar donde se aprecia la buena relación entre sus hijos con Romina. y por cierto Y al fin lo encontré. Y al fin lo encontré. Es raro que yo esté un día domingo tranquilo en casa. Generalmente los domingos estoy de viaje trabajando. Pero ese domingo me tocó descansar. Así que aprovecho para disfrutar de la vida. Y qué mejor que salir con la familia a pasar un día de playa hermoso. Familia, sol, arena, mar y mucho amor. ¿Qué más se le puede pedir a Diosito? Escribió. Por otro lado el cantante evitó responder el reciente video de Angie Jibaja. Que encontró entre lágrimas que no le permiten ver ni hablar por teléfono con sus dos hijos menores. Y él respondió lo siguiente. No hablo de ella ni de terceras personas para no generar controversias. No hablo de ella.